El sol, y ahora sonreí, todo empezó para los dos, y pensé para mí, qué bonitito escribí. Bajo el cielo azul, Bretón vivo, que te dedicó, su alegre canción, y pensé para mí, qué bonito escribí. Si grilla el arco iris, o si levanto estar, echando tú a mi lado, a mí que más me da, el clase femí, cantar y reír, tené de siempre junto a mí, para ser feliz. Me tiró, amor, el nuevo sol, y un mundo mejor, y pensé para mí, qué bonito escribí. Y pensé para mí, qué bonito escribí. Y pensé para mí, qué bonito escribí. ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!